Lente Regional, noticias y opinión. Con el saludo a todos los caqueteños. Es muy valioso el avance, la aprobación en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Avanzamos positivamente con la creación de este fondo que permite que nuestros pequeños empresarios del campo, nuestros ganaderos puedan acceder a mejoramiento genético, a obtener recursos para producir más y menos tierra y que a su vez también estemos compatibles con el medio ambiente. Que podamos acceder a esa transformación los que quieran voluntariamente pasar a su economía en la parte ambiental o quienes quieren generar esa interacción entre las dos acciones que produzcamos en nuestra ganadería, que es nuestro eje primordial de la economía caqueteña y gran parte del país. Y a su vez también fortalezcamos el medio ambiente. La constitución de ese fondo va a permitir que nuestros empresarios del campo puedan tener esos recursos adicionales para producir más y obviamente que estemos de la mano del medio ambiente. Son noticias positivas para el caquetá. Seguiremos defendiendo a los campesinos, a nuestros ganaderos y obviamente que estemos fortalecidos e interactuando bien con el medio ambiente como tal. ¿Qué otro proceso le falta para convertirse en ley? En ese momento pasará a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde esperamos que gran parte de nuestros queridos congresistas estén de acuerdo con ello, como lo manifestaron en la Comisión Tercera, donde se avanzó positivamente por mayorías. Bueno, pues lo felicito por esa gestión, pero no lo puedo dejar ir sin preguntarle cuál es su posición frente a la reforma tributaria que se está proponiendo. Aquí tenemos que ver varios puntos referente a la reforma tributaria. Vale la pena recalcar algo la realidad. Aquí no podemos ser, me perdonan la palabra, desconoceros, ser hipócritas políticamente en decir que no se requieren recursos, que no se quiere una reforma. Y tenemos que ubicarnos, hoy en día estamos en una pandemia, una pandemia a nivel mundial, que realmente ha estimulado el recaudo de todos los países. En ese momento, cualquier país del mundo, hasta los más avanzados, han logrado iniciar sus procesos de reformas tributarias, porque se requieren. Nosotros a gritos le seguimos pidiendo al Gobierno Nacional que continúe con nuestros programas sociales, que continúe con el apoyo a esas necesidades de la población más vulnerable, que se ha visto afectado por su desempleo, afectado por sus pocos ingresos, que se ha afectado por muchas situaciones particulares de la pandemia. Ubiquémonos, por favor, que realmente sí estamos viviendo un tema crítico económico en el país y a nivel mundial. Por ello se hace necesario recargar recursos, pero ahí tenemos que tener claridad de qué forma recargar recursos para que podamos continuar con esa posición clara, que tengamos esa evolución del IVA, que tengamos esa ayuda solidaria, que tengamos gratitud en educación. Yo sé que allá en sus hogares ustedes conocen quiénes de los padres de familia han pagado cero pesos en la matrícula en los últimos tres semestres en las universidades públicas del país, en este caso acá en la Universidad de la Amazonía, o las que estén trabajando en el departamento del Caquetá. También podemos decir claramente cómo se logró llegar allí a subsanar ese inconveniente que tenían también nuestros trabajadores de la salud. Aquí no fueron las administraciones nuevas que lograron pagar esos cuatro o cinco meses que se laudaban a los trabajadores de la salud. Hay que recordar que ese déficit creado en las administraciones anteriores, hoy gracias al Gobierno Nacional, que permitió pagarle esos salarios a los médicos, a los enfermeros, a otros trabajadores de la salud, y que permitió también adicionales darle una bonificación por estar frente a esa pandemia. También son recursos que han salido en un tema de solidaridad a nivel nacional. Por ello se requieren los recaudos, pero entendemos que tampoco podemos afectar a la población más vulnerable. Por eso nosotros, como partido de gobierno, en este caso Centro Democrático, le ha manifestado al Presidente de la República que no estamos de acuerdo con que se vaya a tributar, a agravar el IVA, a los servicios públicos, en ninguno de los extractos. Aquí no podemos llegar a esa situación cuando sabemos qué estamos viviendo realmente ahí también. También queremos que no se graben esos ingresos medios y adicional a ello, que sepamos que no se le aplique ese impuesto de renta a quienes se están recibiendo menos de 50 millones al año. Así que de ahí para arriba que se está proponiendo, aspiramos también que se logre colocar, que se le dé la devolución del IVA a todos los productores de alimentos. También se busca claramente que no se vaya a grabar ni los insumos que van encaminados al sector agropecuario, ni la maquinaria que va hacia el sector del campo. Así que son muchos temas valiosos para defender en nuestra región y queremos también que sirgan esos recursos para el PAEB. Yo sé que muchos de nuestros empresarios acá que están legalizados pudieron recibir ese 40% de un salario mínimo para sostener eso a sus empleados que generan empleo. Eso también requerimos de esos apoyos. Así que esa reforma hay que discutirla, no podemos especular. Está ya, digamos, está radicada en el Congreso de la República. ¿A disposición de qué? De que los congresistas lo debatamos, de que la comunidad lo ayude a debatir, que lo ayude a debatir todos los gremios porque se requiere ellos construir entre todos para que podamos buscar un buen fin donde fortalezcamos realmente la posibilidad de beneficiar a la gente más necesitada con nuestros programas de solidaridad, de apoyo, sostenibilidad social y obviamente que pueda aportar quienes realmente tienen un aporte interesante. Aquí hay que criticar también las posiciones en algún momento de los bancos que fueron fortalecidos, respaldados por el Gobierno Nacional en la pandemia y que realmente no repercutieran en un apoyo a nuestros empresarios. Eso hacemos el llamado a atención y, sin embargo, tendremos que hacer un llamado a atención inmenso. La burocracia que se creó en el país en los últimos años anteriores nos ha llevado a ese déficit. No podemos desconocer que fueron creados a nombre de algo que todos los colombianos hemos querido, la paz. Y realmente con esa burocracia que generó nuevas entidades, nuevos cargos, se está perjudicando. De hecho, fui también coautor de una propuesta en el Congreso de la República para reducir el número de congresistas que realmente allí se está afeitándose las finanzas del país. E incluso en ese momento, en la Comisión Tercera también, soy ponente del proyecto que ha presentado el Presidente Uribe, que permita que los congresistas también sean solidarios con la situación de la pandemia y aporten un porcentaje de su sueldo y que quede establecido, que se le disminuya, se le aplique ese impuesto de un 10%. Así que estamos buscando soluciones y alternativas más allá de generar especulaciones. Aquí queremos fortalecer todos los programas sociales que se requieren para que sigamos funcionando y apoyando a las posiciones más necesitadas, pero también se requieren ser realistas, se requieren recursos y hace falta por la situación de la pandemia. Bien, gracias al representante de la Cámara, Edwin Alberto Valdés, quien también está al frente y trabajando con los alcaldes de la zona centro del departamento para crear un área metropolitana. La información que tenemos con la Cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. Vigilado Supersubsidio Familiar.